La radio se oye y se ve. Conéctese con el Facebook Live de W Radio Colombia. Sigue la W. Una de la tarde, 12 minutos. Continuamos aquí en Sigue la W, Juan Pablo. Después de ese foro muy interesante con propuestas para los comerciantes y sobre todo la palabra es una reapertura segura, ¿no? Pensando en el beneficio de todos. Muy bien. Sí, exacto. Reapertura segura en donde todos ponemos. El ejercicio es difícil, ¿no? Porque tenemos un historial. Bueno, yo creo que usted vio las imágenes ayer, Andrea, de todo lo que pasó en distintos sectores comerciales, no solo en Bogotá, en varias ciudades del país, en una jornada de reapertura parcial. Entonces es, si somos juiciosos, pues todos ganamos, pero si no, todos perdemos. Exactamente. La palabra clave es disciplina. Pero bueno, aparte del comercio, hay un tema que les proponemos a esta hora a nuestros oyentes y también a quienes están en nuestras redes sociales a que se conecten en W Radio Colombia en Facebook para hablar del tema de las universidades. Usted se ha visto que durante estos días han salido varios numerales, numeral SOS, universidades, ¿qué va a pasar con las matrículas? ¿Una Twitteratón con los costos de los semestres de las universidades? Claro, y entiendo la preocupación, Andrea. ¿Por qué? Y esto es algo que además hemos visto en redes sociales, pero si ha tenido usted la posibilidad de hablar tanto con profesores como con estudiantes, hay un descontento. Uno, porque hay matrículas que son altamente costosas. Dos, porque el pago de esa matrícula, pues normalmente viene de la mano no solamente de la posibilidad del uso de las instalaciones, sino de un montón de cosas que están alrededor de ello. Diga usted el uso de gimnasios en algunas universidades, las bibliotecas, en fin, espacios con los que hoy no se cuenta. Y a eso, pues se suma el hecho de que muchos consideran que las clases no presenciales o clases virtuales no son lo mismo que poder ir a la universidad, asistir a un taller, en fin. Así que vámonos a echar un vistazo a las universidades. ¿Tiene usted un hashtag? Sí, mire este, numeral, mi matrícula de la U está, numeral, mi matrícula de la U está. Nos van a llegar comentarios de todas las universidades de Colombia y sobre todo que nos cuenten las alternativas también que se plantean para el futuro de la educación, que por supuesto es un factor importante, un sector muy importante que sin duda también se ve golpeado por este tema de la pandemia. Recordamos, numeral, mi matrícula de la U está. Y le tengo muchos invitados, mire, le tengo representantes estudiantiles de diferentes universidades, de la Javeriana, de la Autónoma de Accidente, de la UniNorte, pero también le tengo un... De todo el país, qué bueno. De todo el país, pero también le tengo un invitado muy especial y él es Francisco Cajiao, por supuesto, columnista, licenciado en filosofía de la Universidad Javeriana, también estudios en economía, mejor dicho, y asesor también en temas de educación del ministerio de esta cartera. Doctor Cajiao, bienvenido aquí a Sigue la W. Doctor Cajiao, ya, 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 ya. Uy, eso me asustó. Esa parte me asustó, Andrea. Ese momento fue como de terror. Sí, sí, sí. Pero yo creo que es que no tenemos ahí habilitado el audio. A ver, veamos. Para que verifiquemos. Doctor Francisco Cajiao. Es más, yo mientras tanto me voy a dedicar a asustar a los oyentes. Entonces, 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 entonces. Uy, aquí estamos. Y estamos aquí, Uy, desde el más allá. Desde el más allá vamos a hablar de las universidades. Ay, me lo quitaron. Oiga, pero, Andrea, es muy importante lo que usted estaba diciendo. Bueno, pero, bajémosle el terror porque efecto terror no. Vamos a ver. Es muy importante eso que usted estaba diciendo, Andrea, sobre, y además ver el panorama en todas las universidades de diferentes regiones del país porque los jóvenes están reclamando y pidiendo a gritos, alivios en los costos de las matrículas. Incluso ya hay muchos que están contemplando no inscribirse para este segundo semestre que comienza muy pronto si las instituciones no anuncian descuento porque es que también hay que tener en cuenta que justamente los que pagan son los padres de familia y pues muchos de ellos están pasando por la crisis de que se quedaron sin trabajo, que no tienen en este momento los recursos para pagar los semestres que son muy altos en Colombia. Es que en Colombia pagar un semestre de universidad es demasiado costoso. Vamos a ver. Profesor Cajiao, ¿nos escucha? Sí, ahora sí. Ah, perfecto. Parece que estoy oyendo en orden. Listo, perfecto. Entonces, Andrea, adelante con el profesor Cajiao y prepárese, profesor, porque yo también le tengo una pregunta inquietante. Virgen Santísima. Empecemos entonces, profesor Cajiao, con el tema de los alivios. Es que sabemos que las universidades en el país son costosas, por supuesto son de calidad, pero frente a esta crisis muchos estudiantes están diciendo que se les baja el costo de la matrícula. ¿Esto es posible o qué alternativa ve usted más viable? Bueno, yo creo que es posible. Tan es posible que ya universidades muy grandes y muy costosas están ofreciendo rebajas muy importantes. La Universidad de Los Andes, la Universidad Javeriana, vienen promocionando descuentos significativos. Y, por supuesto, hay muchas otras que están haciendo lo mismo porque el patrimonio de una universidad son sus estudiantes. Si ahorita se presenta una deserción masiva, pues las universidades también pierden. Esto es muy parecido a lo que le ocurre a las líneas aéreas o a cualquiera que viva de tener unos cupos. Entonces, abrir un semestre con muy poquitos estudiantes es arriesgarse a tener pérdidas durante cinco años o cuatro. Entonces, pues más vale que estén todos y cobrar un poco menos, pero también las universidades muestran que pueden reducir sus costos. Yo creo que ha habido un mensaje muy interesante del rector de la Universidad de Los Andes que planteó rebajas significativas y también adelantándose con una disminución de algunos de los salarios directivos que creo que en muchas universidades son un poco desproporcionados con respecto incluso a lo que ganan los profesores. Claro. La pregunta es también si esto queda a discreción, por supuesto, de las universidades que son privadas o de alguna manera el gobierno en esta crisis, a través del Ministerio de Educación, puede dar una directriz o puede encontrar un punto medio para dar una línea y que por allí también tomen camino las universidades. No, esto sí es parte de la autonomía universitaria y es parte de una autonomía en la cual el gobierno lo que ha hecho en general es controlar las alzas anuales. El Ministerio de Educación ha generado una reglamentación para que no se puedan hacer saltos gigantes de costos de matrícula de un año a otro o de un semestre a otro. Y lo que pide el Ministerio es que cuando haya esos saltos superiores al índice de inflación deben ser justificados en inversiones. Ahora nosotros hemos visto universidades que en los últimos 10 años han venido haciendo unos edificios gigantescos y una infraestructura enorme que por supuesto sale de las matrículas. Eso, las familias son realmente quienes han venido expandiendo las universidades desde el punto de vista físico. Hoy día ese patrimonio corre un alto riesgo si la deserción es muy alta porque es un patrimonio que queda relativamente ocioso y no se puede, digamos, optimizar su uso. Sí, precisamente doctor Cajea, usted habla de rebajas significativas y pone el ejemplo de la Universidad de los Andes. Pero, ¿qué significa esa rebaja? O sea, ¿de cuánto estamos hablando? Y si es una rebaja que se va a hacer solamente mientras que dure esta crisis o es una rebaja definitiva que ya se va a empezar a aplicar en las universidades. Y hablemos de otros ejemplos porque sí es muy importante que lo haga una universidad tan importante como la de los Andes, pero ¿una de todas las que hay en Colombia? No, ya como te decía, yo creo que las universidades todas van a empezar a estudiar sus costos. Yo pongo ese ejemplo porque pues todos sabemos y así es de público conocimiento que es la universidad que tradicionalmente ha tenido los costos más altos en los últimos años. Por supuesto que un 20 o un 30% de rebaja sobre las matrículas, sobre esos costos, pues pueden significar mucho. Lo que pasa es que universidades más pequeñas que tenían ya matrículas relativamente muy baratas comparadas con estas, pues tampoco pueden reducir más sus costos porque ya se salen de su capacidad de operación. Entonces vamos a encontrar un panorama muy complicado en el país porque hay unas universidades que tienen capacidad y tienen margen para hacer eso porque tienen reservas, porque tienen patrimonio, porque tienen crédito, porque tienen una cantidad de opciones incluso porque han contado con donaciones muy grandes de privados mientras que hay otras universidades pequeñas regionales que trabajan prácticamente a costo sin tener profesores de muy altos salarios y estas universidades no pueden tampoco darse el lujo de bajar. Esto es como lo mismo que los restaurantes, tiene más margen para rebajar un restaurante de estos súper elegantísimo que un corrientazo. Si el corrientazo baja más de mil pesos ya no le ajusta para dar carne todos los días. Claro. Pues mire, le propongo una metodología. Mientras que usted está aquí acompañándonos como experto y también como asesor del Ministerio de Educación, vamos a ir alternando con nuestros invitados que son los representantes de las universidades. Empecemos entonces con Alejandra Sánchez. Ella es estudiante de Ciencias Políticas y es delegada estudiantil al Consejo Directivo de la Universidad de Javeriana. Alejandra, bienvenida aquí a Sigue la W. ¿Y cuál es el panorama y la propuesta de los estudiantes desde la Universidad de Javeriana? Andrea, bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, inicialmente desde la Asociación de Representantes Estudiantiles hemos enviado dos cartas al Gobierno Nacional. Una carta pidiéndole y exigiéndole presupuesto para las universidades públicas, que en gran medida es el presupuesto, que es el que ganamos en el paro del 2018, y que pues por supuesto se cumplan esos acuerdos y se honren esos acuerdos que firmamos el 14 de diciembre del 2018, y una carta de representantes de las universidades privadas, que acá estamos algunos, diciéndole, bueno, ese importantísimo que también nos apoya las universidades privadas en este momento. ¿Cuál es el secreto? Las universidades privadas, diferente a lo que mencionaba ahorita Francisco, pues han venido, sí, financiándose y toda la vida se han financiado en un 90% prácticamente por ingreso de matrículas, pero la realidad es que han tenido, han accedido a créditos que le ha prestado sobre todo el PINDETER y el Gobierno Nacional en diferentes bolsas, pero el PINDETER que es un fondo de inversiones del Ministerio de Hacienda para construir edificios y no ha sido propiamente por parte de las matrículas. ¿Cuál es una de las peticiones de la Asociación Colombiana de Universidades? ASCUN, que estos créditos sean congelados durante la crisis del coronavirus para que, digamos, las universidades tengan un mayor margen de maniobra y una mayor liquidez para así también apoyar a los estudiantes durante la crisis. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es nuestra gran exigencia? ¿Cuál es nuestra petición, digamos, a nivel nacional? Frente a las universidades públicas, presupuesto. Frente a las universidades privadas, que se garantice la permanencia de los 670.000 endeudados con el ICTEX a través de auxilios, a través de apoyos, a través de la posibilidad de que estos estudiantes no tengan que pagar unas cuotas tan altas como las que históricamente el ICTEX ha cobrado, pero lo cierto es que el ICTEX, en cabeza del Gobierno Nacional, sacó solamente un decreto en toda la cuarentena que lo que hizo fue un plan de alivios completamente malísimo, insuficiente e ineficaz, que lo que ha hecho es reducir la cuota a los estudiantes en 5.000, 8.000 pesos. De hecho, en la tercera línea de acceso de alivio, lo que ha hecho es refinanciar el crédito y eso es lo que a largo plazo genera un mayor interés y un mayor tiempo de determinación de pago de estos créditos, entonces no es un verdadero alivio. Entonces, eso en cuanto a lo nacional, pero también a las universidades le estamos diciendo, hey, universidades, tengan también por favor la posibilidad de empezar a abrocharse un poco más el cinturón, porque así como los estudiantes, muchos están endeudados, muchos otros también son hijos de personas que trabajan de manera independiente, de pequeños y medianos empresarios y pues por supuesto nos vamos a ver muy afectados en esta coyuntura. Alejandra, yo quiero saber usted qué ha hablado con sus compañeros de lo siguiente y es muy doloroso hacer esta pregunta. Hay algunos de sus compañeros, ya sea en la universidad donde usted estudia o en otras universidades, amigos suyos, que le hayan dicho, yo el próximo semestre de pronto no sigo estudiando porque es que a mí esto de la virtualidad no me convenció y además pagar toda esa plata, todo este mundo de plata para ver clases por una pantalla, ¿no me va? Juan Pablo, una cantidad, una cantidad, de hecho las proyecciones de deserción son entre el 30 y el 50%, y eso es así porque hay dos grandes, digamos, como ejes temáticos sobre los que están analizando los estudiantes de CERTAT, el financiero y económico que por supuesto pues se refleja en que los estudiantes, la mayoría de universidades privadas tienen estudiantes de clase media, estratos 3, 2, 3, 4, o sea en Colombia hay 207 instituciones de educación superior privadas, no solamente son los Andes y la Javeriana y la Tadeo, son 207 instituciones y la mayoría son institutos técnicos, tecnológicos y universitarios, que de por sí ya tienen una dificultad de la calidad bastante grande, entonces una parte es la económica y la otra parte es la de la calidad y la académica, y en este reto, en este eje sí que tenemos un reto gigante, porque nadie se esperaba virtualizar toda la educación de la noche a la mañana, y eso requiere también cambiar las modalidades y las formas pedagógicas en las que se está impartiendo la educación, y es un reto que es imposible de suplir de la noche a la mañana, y ha sido tan difícil para los Andes, pero imagínense si ha sido para los Andes y para la Javeriana difícil, ¿cómo será para las demás universidades que tienen una mayor cantidad de necesidades? John Jairo Corredor, escribe hasta ahora en Facebook, aplazar mi maestría, no me gusta la virtualidad, esperar que la incertidumbre se difumine, Ángela Torres escribe, pagar 22 millones para clases virtuales y en un desorden, un día tiene clase, otro no, es una verdadera vergüenza y abuso. Profesor Cajiao, yo quiero, y por eso decía que era una pregunta peliaguda, ¿cómo se puede hacer desde las universidades para evitar esta deserción que puede llegar ya en dos meses, en julio cuando arranca el nuevo semestre? Porque usted lo acaba de escuchar, acaba de escuchar a Alejandra, son muchos los que están diciendo, yo no sigo, yo no sigo, y uno no sabe hasta dónde, pues esto vaya a seguir, esto vaya a continuar este semestre, el año que viene, ¿cómo se hace para retener a esos estudiantes? Porque el que se sale no se sabe cuándo vuelva. Bueno, este es un fenómeno que tiene ya varios años y es supremamente complicado. Yo estuve hasta hace un año largo al frente de una universidad pequeña para estos estratos 2 y 3 que mencionaba Alejandra y lo que ella dice es exacto, es decir, la deserción normal, no en tiempos de crisis, sino la normal, se presentaba en un altísimo grado porque una familia perdió un empleo porque la matrícula que se cobraba allí en la universidad de CAFAM, pues era una matrícula de máximo 3 millones de pesos, 3 millones y medio de pesos, 4, y eso representa un ingreso familiar de una familia profesional, es decir, es una enorme cantidad de dinero para muchas familias. Con una crisis de estas, la deserción va a ser muy grande y no es evitable. La pregunta que usted me está haciendo es equivalente a preguntar ¿cómo hacer para que no se caigan casas dentro de un terremoto? Pues, bueno, ojalá no se caigan, pero pues ya en el momento en que está temblando es muy difícil eso. Yo creo que hay que pensar mucho más en cuáles pueden ser las herramientas para una reconstrucción de esto. O sea, usted ve que esto, las cifras que vamos a tener, los indicadores que vamos a tener de aquí a tres meses, digamos, nos van a preocupar y mucho porque finalmente es el acceso de los estudiantes a la educación superior. Por supuesto, y en parte las soluciones están en lo que señalaba Alejandra, que yo creo que es absolutamente sensato y puesto en razón. Obviamente muchas universidades hay que aliviarles deudas, hay que buscar que sus costos puedan funcionar. La universidad pública tiene la ventaja de que tiene una financiación del Estado. Nunca ha sido totalmente suficiente, pero allí está. Ahora, también mucha gente de las universidades públicas va a desertar o va a suspender o va a parar por uno o dos semestres porque necesitan recomponer sus economías familiares. No es que uno está estudiando y porque tiene cubierta la matrícula ya quedó resuelto el problema. Hay mucha gente joven que participa en la economía familiar y por supuesto hay muchos muchachos que están terminando su bachillerato o que están apenas empezando la carrera y van a tener que decir bueno, yo aplazo, aplazo un semestre, aplazo dos semestres, cosa que en la educación superior es perfectamente posible mientras nos ajustamos porque no vamos a tener con qué pagar matrículas. Y este es más o menos el 70% de la población universitaria que asiste a la universidad privada. Imagínese la cifra. Como mucho el 30% tiene liquidez digamos y reservas. El otro 70% es el que asiste a universidades mucho más accesibles. Entonces va a haber una gran deserción. Es más, yo le voy a decir algo que es más grave. Yo anticipo que con esta crisis habrá universidades que se cierran. porque o hacen una reigenería total o se quiebran. Ese es el temor entonces lo que usted dice profesor Cajiao. Puede haber universidades que se quiebran. Vámonos a la universidad de La Sabana. Allí pues hubo polémica porque si hubiera respaldado a la universidad que es una universidad de calidad pues también decían que los costos de las matrículas pues estaban por las nubes. Y por eso quiero saludar a Iván Lozano él es estudiante de Derecho y representante de estudiantes ante el Consejo Superior de la Universidad de La Sabana. Iván, bienvenido aquí a Sigue la W. ¿Cuál es la situación en la universidad y su propuesta? Hola Andrea gracias por la por la invitación saludarte a ti y saludar a los a los contertulios y también a las personas que nos ven. Efectivamente esta situación de pues el costo de las matrículas genera bastante preocupación porque como ya lo ha manifestado Alejandra lo ha manifestado también el doctor Cajiao pues lo que en últimas se puede avizorar aquí es una alta deserción estudiantil y como ya lo mencionaban hoy en día la deserción estudiantil casi que rondea el 50% de los estudiantes y si a eso le sumamos el porcentaje que se pueda presentar con esta situación económica que ha presentado pues afectación en los ingresos de las familias y de sus estudiantes pues sencillamente la deserción que se puede presentar es bastante alta por eso lo que nosotros también desde Acre hemos propuesto es que las instituciones de educación superior privadas tienen que tomar medidas en la medida de sus capacidades y posibilidades para que este porcentaje de deserción pues no aumente y eso aplica tanto para pregrado como para posgrado tanto para estudiantes como para estudiantes nuevos como estudiantes antiguos porque de los conceptos que hablaban ahorita creo yo que los conceptos son importantes tanto el acceso como la permanencia el acceso para estudiantes nuevos que seguramente se van a ver en complejidad para poder pagar la matrícula y la permanencia de aquellos estudiantes que son antiguos y que actualmente pues están en la universidad lo que nosotros hemos pedido es pues es necesario pensar en una disminución generalizada de la matrícula para todas para todos los estudiantes y para todas las carreras pensando que pues esta afectación ha afectado a todas las familias y a los estudiantes que en su mayoría o por lo menos en la universidad de la sabana son estudiantes que casi el 50% son estrategos 1, 2 y 3 y que dependen de un crédito del ICTED dependen digamos de un crédito también una entidad bancaria para pagar una matrícula que de por sí pues también es bastante alta entonces la propuesta que hemos hecho es eso hay que pensar en la necesidad de disminuir gradualmente y de manera generalizada la matrícula y también ofrecer esas facilidades y modalidades de pago para que las personas que no pueden pagar de contado una matrícula pues tengan la facilidad de pagarlo de otra forma sin que ello implique también pues endeudarse a largo plazo porque ese es el otro problema también pues yo puedo tener un crédito pero si me endeudo a largo plazo y con esta situación que amenaza con extenderse en el tiempo pues la situación también se puede complicar entonces es eso más o menos lo que yo diría sobre ese tema de las matrículas en la universidad si precisamente yo quiero preguntarle al profesor al doctor Francisco Cajiao sobre pues el grave panorama que nos mencionaba anteriormente hablando además de universidades que ya se pueden incluso cerrar es imposible como usted lo decía pues que se evite la deserción y más con toda esta emergencia que estamos viviendo en el país y esta crisis económica pero de todas formas si puede si hay una alternativa por parte del Ministerio de Educación Nacional que es la autoridad competente para disminuir esa deserción para que sea más baja de lo que se proyecta no sé de pronto pensando en subsidios en una generación 2.0 en el que se pueda digamos ayudar a más estudiantes que sean los que con menos recursos cuentan en este momento si por supuesto que hay medidas que el gobierno puede tomar del tipo que tú estás mencionando que es ya subsidios a la demanda digamos no entrar a darle dinero a las universidades que es un modelo de subsidio a la oferta sino de subsidio a la demanda de identificar qué estudiantes están en qué condición y esto es típicamente ICTEX solo que pues con las condiciones actuales de ICTEX pues habrá muchas dificultades para mucha gente para seguir pagando los créditos como ya lo dijeron los jóvenes representantes entonces ahí hay una discusión muy seria pero hay otra cosa que es muy importante y es que buena parte de la elevación de costos de la educación superior que evidentemente en los últimos 10 años se incrementaron de una manera muy 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 grande porque los controles del ministerio tampoco fueron suficientes pues para mantenerlos dentro de un de un plano razonable fueron ocasionados por esta obsesión de las acreditaciones la acreditación de calidad en las universidades que es muy importante por supuesto desde el punto de vista del servicio que se ofrece representó para muchas universidades costos enormes porque entonces obviamente tener mucha gente con doctorados muchos profesores de planta mucha investigación todo lo que exige una acreditación pues se eleva los costos y en Colombia pues todo eso lo sufragan en el caso de las universidades privadas las familias yo creo que este es un país en el que la investigación por ejemplo está financiada casi totalmente por las familias porque lo que se entrega por cuenta del Estado a través de las conciencias hasta ahora ahora el nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología es muy poco la investigación la tienen que asumir las universidades en gran parte con recursos propios y esos recursos propios son de la matrícula entonces pues no podemos pensar en que la universidad mantenga los estándares de calidad que todos que todo el mundo quisiera y que está en la legislación si no se toman decisiones de parte del gobierno por otra parte mencionaba Alejandra una cosa que es muy muy sensible y es que uno no cambia un sistema virtual en 48 horas hay muchas cosas que lo que pasa es que se están dictando clases por internet que eso no es virtualidad eso es la virtualidad implica unos desarrollos conceptuales de lenguaje de metodologías que tienen altísimos costos eso no es barato una vez que está montado podrán bajar los costos pero mientras tanto es muy caro Juan Pablo yo sí eso es muy cierto bueno sí adelante es que tengo que contradecir en tres cosas con el con el doctor Francisco porque en eso sí no estamos de acuerdo en la asociación y es que se le irrigue más presupuesto al ICETEX para que endeude a más estudiantes para que ingresen a la educación superior porque lo cierto es que el modelo que históricamente se ha demostrado que funciona para tratar de garantizar más cobertura a más estudiantes es darle el presupuesto directamente a las universidades públicas y ellas así puedan utilizar mejor este presupuesto la realidad es que es caro en las universidades privadas y en las universidades públicas un cupo en la universidad en cualquiera de las dos pero lo cierto es que las universidades públicas tienen la posibilidad y tendrían la capacidad o tendrían al menos que tener la capacidad de dar un poco más de cobertura a los estudiantes esto por un lado que es como la primera cosa lo segundo porque lo cierto es que doctor Francisco en las por ejemplo en muchas universidades privadas no se han hecho verdaderos descuentos y la realidad es que la forma en la que podríamos evitar la deserción hoy sí podríamos evitar la deserción masiva pero lo podríamos hacer solamente es que las universidades y los estudiantes nos uniéramos tratando de exigirle al gobierno nacional y al ministerio un poco más de garantías porque lo cierto es que así seamos universidades privadas pues estamos prestando un servicio público y el ministerio nacional tiene la posibilidad y pasa por la voluntad política de que también se le den recursos pues digamos de manera no líquida pero sí poco menos a través de exenciones tributarias a través de digamos congelamiento de pagos en los créditos entre otras a las universidades privadas para que permitan y tengan la posibilidad de dar por lo menos como una mayor estrategia frente a este choque tan berraco que se viene y por ejemplo en la universidad javeriana no es cierto que se haya hecho tampoco un gran descuento sobre la matrícula esto pasa en gran medida porque tenemos tres créditos inmensos con el FINDETER que es un fondo del ministerio de hacienda que podía pues permitirnos no pagarle en este por lo menos este próximo año los créditos y pues por eso la universidad hoy no ha dado descuentos a la matrícula el 5% que es tan famoso pues realmente es solamente un incentivo al pronto pago pero no hay descuentos y los financiamientos internos que hay en las universidades los créditos internos pues se tienen que dar sin interés Alejandra permítame permítame quiero leer un par de comentarios y Mauricio va con la pregunta que tiene arroba señor Arango escribe con el numeral mi matrícula está empeñada en la tienda de la esquina pero ese no es el problema el problema es que dice desde el ministerio de educación y plantea lo siguiente arroba señor Arango numeral mi matrícula de la U está genial debo el semestre pasado y me toca endeudarme para pagar el otro y para verlo virtual espectacular un comentario más Mauricio y usted con su pregunta y con los otros invitados que tenemos numeral mi matrícula de la U está arroba Sebasti8111 escribe numeral mi matrícula de la U está mi hija está entra a séptimo semestre de odontología en la universidad del bosque casi 10 millones de pesos el semestre en materiales instrumental casi 4 millones y solamente ofrecen el 15% en el costo del semestre es muy difícil esto muy difícil Mauricio adelante señor nuestro siguiente invitado es Ronnie es estudiante de ciencia política de gobierno secretario también general del comité de estudiantes y representantes de la universidad del norte de barranquilla de la uninorte Ronnie bienvenido a sigue la w y quisiera preguntarle si usted considera que la educación virtual ha cambiado o sea es diferente la presencial a la virtual y si siente que realmente no están aprendiendo como debe ser hola un saludo muy especial a compañeros y a todos los oyentes bueno quería primero rescatar varios puntos de los que habían mencionado mis compañeros anteriormente y son los retos que nos plantea la virtualidad y como decía el profesor no es virtualidad son clases remotas porque aún no hemos entrado a la fase de clases virtuales sino que estamos dando clases de manera remota pero refiriendo a la pregunta que me hacías hay un punto y que quiero poner de referencia a mi universidad que digamos es una de las más reconocidas del caribe pero que tiene una gran población en riesgo es decir el 70% de las personas que estudian en la universidad del norte cuentan con alguna alternativa de financiación 5900 personas son becadas y 2500 personas estudian con ICTS esto nos plantea un gran riesgo porque gran parte de esta población hace parte los estratos 1, 2 y 3 y hace que la universidad tenga que hacer unos esfuerzos muy grandes en que todas las personas tengan acceso a la virtualidad de las clases o que tengan acceso a internet o a un computador es decir la universidad en estos momentos está en un plan para que todos los estudiantes que están en riesgo y que como te digo representan el 70% de la población de la universidad tengan acceso a un computador o a un plan de datos de internet entonces esto no solamente queda en si las universidades tienen dinero o no para financiar o si los estudiantes tienen para pagar la matrícula porque vuelvo y te repito gran parte de la población de la universidad son becados gran parte mi universidad fue gran receptora del programa de Ser Quilopaga y ahora era la universidad con más estudiantes de generación entonces hay una gran población de becados que tiene por supuesto cubierto su necesidad en este momento que son las matrículas pero no tiene acceso a internet entonces la universidad está haciendo un esfuerzo muy grande en que los estudiantes tengan acceso a un computador como te estaba diciendo y que bueno mi universidad al igual que lo mencionaba el rector en una reunión el top 10 de las universidades del país decidió no bajar el precio de las matrículas y entre eso está la universidad hemos visto que otras universidades muy reconocidas del país no han tomado la decisión de disminuir los costos de matrículas y en gran parte porque como mencionaba el profesor surgieron unos nuevos gastos y las universidades privadas que no solamente se financiaban con matrículas sino con consultorías con investigaciones pues en estos momentos no lo están haciendo y el 100% de las iniciativas están viniendo por parte de las matrículas adicionalmente en el caso de la universidad del norte tuvo que hacer una gran inyección en el hospital universitario que son cosas de las que poco se hablan entonces tenemos a la universidad entre la espada y la pared porque no tienen de pronto como disminuir los costos porque tuvieron que aumentar gastos en otras áreas pero tenemos una población que tiene 10 entonces yo creo que aquí el gobierno tiene un papel muy importante y es cómo le brinda a las universidades alternativas de que sobrevivan a esta crisis porque coincido con el profesor algunas universidades que de pronto no tienen un colchón financiero muy fuerte van a tener que cerrar porque no pueden disminuir sus matrículas y pues si los estudiantes no tienen cómo acceder a las matrículas pues simplemente no se van a matricular en las universidades van a entrar en un déficit fiscal entonces yo creo que esto es una encrucijada tanto para las universidades como para los estudiantes y que el gobierno aquí va a tener un papel muy muy importante y en esto coincido con lo que dice Alejandra como usted dice sí Ronnie permítame un momento porque es que no queremos que se nos quede por fuera también otros de los invitados nos hemos por supuesto comunicado con ASCUN con la Asociación Colombiana de Universidades nos dicen que el rector que es el presidente el rector de la Universidad de La Sabana en este momento estaba en comité y también que coincidió la obra con un consejo directivo que se llevó más tiempo del previsto y pues están reunidos esperemos que tomando decisiones que nos puedan nos puedan dar luces acerca de las soluciones quiero saludar también a Carlos Suárez estudiante de Ingeniería Biomédica y representante del Consejo Académico de la Universidad Autónoma de Cali gracias por estar aquí en Sigue la W su panorama y su propuesta hola muy buenas tardes encantado de esta invitación el panorama de la universidad es que desde que se se empezó la cuarentena o si la cuarentena en general pues entonces se están recibiendo todos los todos los casos de los estudiantes que han tenido problemas para la virtualidad o en torno a la virtualidad y entonces pues han tomado algunas decisiones que son importantes pero que creemos que no son suficientes entonces han podido por medio de esos de este comité que fue creado justamente ayer identificar que se han realizado entregas a equipos o herramientas para los estudiantes que no podían tener esta virtual no podían ejercer esa virtualidad porque no tenían los instrumentos necesarios como computadores o no tenían buena conexión han otorgado algunos de esos equipos también se han identificado o sea han otorgado algunos auxilios a los estudiantes que o sea les va a dar unos auxilios a los estudiantes para el próximo semestre que no que no tengan como la que no a ver que no tengan como la la posibilidad económica para sostenerse individualmente entonces la universidad va a brindar esos esos auxilios económicos pero pues es importante de lo que estamos también comentando es que no es solamente la parte económica de los estudiantes sino que también que se mantenga la el bienestar y la calidad de la educación entonces en este caso yo quiero enfocarme en eso estar encerrado en la casa sin poder hacer mayores actividades pues entonces no nos logra pues poder ejercer nuestra educación de manera acorde y pues por eso la universidad también está aportándole o aportándole mucho a ese a ese sentido dándole apoyos psicosociales a los estudiantes que no han podido acomodarse a esos cursos de manera virtual pues carlos suárez estudiante ingeniería bioquímica representante de la autónoma de cali gracias por estar aquí en sigue la w profesor francisco cajiao experto en estos temas de educación gracias y quedamos pendientes también de lo que diga ascun bueno con mucho gusto gracias gracias por haber estado aquí en sigue la w también alejanta sánchez de la javeriana iván lozano de la sabana también ronny ruiz rus de la uninorte y carlos suárez de la autónoma de cali aquí sigue la w mi matrícula de la u está